Buenos días, la voz de Ana Fue, nos encontramos en el Paleo Club de Deportes, un equipo de bronceo de centromayores, y aquí nos dicen que no lo vea. Lea, cuéntanos cómo se jugó este equipo o para que se jugó con qué fiel. Mira, se formó hace varios años, yo llevo dos con ellos, y se formó con el fin de que tengan entrenamiento también cuando ya un chocotá y un club mayor tengan que sepan que buenas actividades, como bien es el baloncesto, y aquí hemos hecho un gran equipo, somos 15. Aquí están Aurora, Maripaz, Eru, Elisa, Pipi, Luis, Antonio, Ramón, Antonia, Carme, Corxi, Félix, Daniel, Antonio, y aquí tenemos a Ramón también. Y nada, somos un equipo de baloncesto, de aprendizaje físico, y nos llevamos muy bien, y nos pasamos muy bien. ¡Somos una piña! ¡Ay, qué fruta! Somos un buen equipo y nada, somos el otro año, somos una piña. Nada, a ver, a ver, a ver, a ver conozco a todos y que tengan mucha suerte, ¿vale? ¡Un saludo a la vida! ¡Eh, jejejejeje! ¡Gracias!